Esta historia, esta historia es tan redonda, tan redonda, como es redonda la tierra, y por eso para verla redondo ha de ser el ojo. Ahoranza, ahoranza es ver el centro, desde el centro, desde el centro de la esfera, un ver que es verde una vez, un alboroto en la vista. Quiere, a lo de esta cagados, quiere, quiere en Arauco muerto, para sembrar sacristanes, descargando ave maría. Que a un sorenci Jesús uñiga, y alborote el verbo ser, para que redondamente se sepa lo que hoy ocurre, se propone liquidar, lo que hará aunque en nuestra América, con vino, charcos de sangre, servidores del imperio. Estos los test, estos los test, tacagados, programados, programadores de agravios, que con válidos, de pólvora, tumban y tumban sin tumbar. Para salir, para salir del agravio, de que no sea, de que no seamos hoy día, se requiere agricultura, de un carrero de delegación. Estado del humano. En el sepultado estado, en que está cualquier estado, está en deplorable estado. Reúna, anima, la amistad, es la cuestión más urgente, y una sola religión, no sirve para este asunto, sacar la luz de la tierra, y de toda conflicción, de raspares y raskares, bajo la lucha de clases. Que salga el sol en el ser, que nos dejen ser humanos, que el sujeto humano está, muy sujeto a ser humano, Hay que sacarse la mierda, volver a la inteligencia, iluminar nuestro verbo, reoxigenar la vida, mañana es hoy día mismo, y estamos muy atrasados, hay que alegrar esta tierra, construir nueva justicia, el hueco de este problema, es que estamos todos solos, abrirá el verbo sin miedo, y atención al infrarrojo, y atención, y eso es todo lo que digo, que le digo, que se diga, señorita, señorona, sin señores, muchas gracias. muchas gracias.